Muy buenas chavales, bienvenidos de más a los dominios de Gran Can, hoy continuamos con la serie de The Last of Us parte 2 jugado en Playstation 5 Vamos a por el sexto episodio, misión empaquetar, estamos ahora mismo aquí en el cementerio de Jackson y estamos todavía un poco en shock porque acabamos de enterrar a Joel Miller, ahí tenéis su lápida en un momento que para mí ha sido bastante impactante en la serie porque sí que me sonaba que moría pero no estoy nada spoileado en la historia del juego y pensaba que iba a ser algo mucho más lejano mucho más cercano al final del juego, así que nada, aquí estamos con Dina la misión se llama empaquetar, o sea que tampoco creo que vayamos a tener mucha acción, imagino que iremos a casa de Joel vale, queremos ir a buscar queremos ir a buscar a los a los individuos estos quiere ir coño, muy Titanic eso horarios del cementerio de Jackson por cierto están hablando que van a ir a voy a hacer un momento una búsqueda, es decir la ciudad de Jackson está a ver en Wyoming es una es una es una ciudad que está en Wyoming, yo no sé por qué la hacía más cerca de mierda, a ver a ver Jackson, Wyoming para situarnos un poco vale vale, ya tengo ubicada dónde estaría la ciudad entonces bueno, vale yo la hacía no sé por qué más cerca de de Massachusetts más cerca de Boston bueno, pues no sé si se llegará a ver esto es Estados Unidos ahí en el puntito rojo está Jackson, vale y la gente a ver estoy al revés por aquí está Seattle vale al norte a lo que hay más al noroeste de los Estados Unidos el estado de Washington y por eso y por eso dicen siempre Washington libre no no se refieren a Washington DC se refieren a al estado de Washington entonces hostia si si la idea es ir a buscar a esta gente en la zona de Seattle hay camino en muchos kilómetros Seattle está justo en la frontera con Canadá hace frontera con Vancouver fijaos lo que lo que le tienen aquí liado a a Joel que bonito y que duro era un tipo querido por todos Joel una auténtica lástima ya sabéis que vais a ver mi imagen un poquito más oscura porque tengo un poco de ambiente aquí más oscuro para poder yo disfrutar más de la imagen me tiembla la mano a Ellie a la hora de entrar a la casa normal son muchas cosas vividas nos vamos a encontrar seguro muchos recuerdos de ambos vamos a ir viendo todo despacito porque ya sabéis ya sabéis que que Noti se le ocurra mucho mira esto es un dibujo me echa por nosotros Deinonicus Deinonicus es el dinosaurio que conocemos se conoce vulgarmente como Velociraptor principalmente por Jurassic Park el Velociraptor en realidad es un es un dinosaurio mucho más pequeñito un poco más grande que un perro y y el Deinonicus es pues el tipo este Velociraptor con la garra esta que vemos ahí pasa es que en el momento de hacer la novela de Jurassic Park pues no había unanimidad todavía en la comunidad científica y y algunos pues lo llamaban Velociraptor y de ahí viene heredado el error luego también en la película aquí tenemos la cocina todo muy bien ordenado la verdad que era un tipo joder que guay las las aceitunas joder que pasada whisky irlandés bourbon y vodka la verdad que cuesta estar jugando a un juego tan cuidado en el momento en el que acaba de salir Pokémon escarlata y y Pokémon púrpura viniendo de Pokémon Arceus juegos totalmente infames a nivel técnico aquí su jarra del desayuno hemos dibujado el búho ¿no? ropa sucia el baño era un tipo ordenado un tipo con estilo Joel ahí está con Tony me gusta la temática del oeste le gusta le gusta la temática del oeste a a Joel sí señor o sus guitarras qué crack ahora ahora sí hemos escrito algo ¿no? mis primeras al caer la noche eran tan ciertas como las demás aquí tenía su taller sus materiales aquí estaba el tío tallando una figura de un cowboy precisamente era lo que hoy se conocería como un auténtico facha Joel si os dais cuenta aquí va a calentarse el agua va a darse sus bañitos y su dormitorio vamos a ver todo antes de Xatelix Sentiments sale ya un Emerald Drive sus libros fijaos el tiempo son casi las 5 de la tarde y funciona la hora ¿no? no sé si solo funciona el segundo sí sí parece que funciona el reloj ahí que llevaba cuando lo mataron que lo tenía hecho polvo qué pena el revólver coño que nos hemos subido ahí a la cama ¿eso? mi llamadina la ropa hostia está ahí la chaqueta del la chaqueta del 1 ¿no? qué duro coño aquí está el baño esta me estaba llamando vamos a ver por último esta foto esta foto con su chica y yo creo que ya hemos visto todos los recuerdos vamos a ver por qué nos llama Dina hostia se ha mirado si nosotras wow necesito tiempo para acabar con esto siempre te querré Tommy está empeñado en hacer que lo maten yo quería haber ido con él debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones ojalá pudiera hacerlo ¿vas a encerrarme? prefiero que te quede eso no va a pasar prefiero que te quede pero te conozco ¿vas con ella? sí ¿y pensáis largaros sin más? sí ¿a pie? sí ¿a pie? hasta hasta chica he dado orden de que te dejen salir con tu caballo y coge mi misión gracias María solamente hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza desde luego muy bien marchaos ya se hace tarde bueno pues se ha portado bien al final sabía que era imposible pararnos entonces bueno vale 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 entiendo que ya habremos acabado la misión de empaquetar así que este capítulo también va a ser de misión doble vale ya tenemos el control joder con 10 años apuñalando a gente me cago en la puta no podemos bajarnos del caballo o sea que significa que no podemos tampoco investigar nada no 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 parecían del mismo grupo y que me dices de los contrabandistas de boston dina yo el mosqueó a mucha gente suponer no sirve de nada vale deberíamos recabar más información ya puedo bajarme ya puedo disparar así que vamos a empezar y me ha dicho que cogieramos munición y tenemos solamente 4 balas madre mía cuánta munición hemos cogido a ver vamos a llevar también el revólver vale vale sí que hemos cogido munición sí no me fío un pelo me va a salir algún zombi corriendo seguro nada nada por aquí parece que no nos estamos dejando nada de interés no esto me da la sensación que es solo para ir coches donde aquí delante amigo parece que no hay nadie ¿no? los coches no se pueden abrir vamos a intentarlo con todos no esto que era una parada de autobús ¿no? otra carta de superhéroes mira aquí tenemos otra carta de superhéroes motivator aquí hay una furgoneta la autopista la autovía ¿no? la interestatal será aquí está el puente roto y no hay nada que podamos hacer yendo para abajo ¿no? no 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 nos deja bajar o sea que para allá por la por la interestatal 5 muy bien me faltó a mí llegar a Seattle mi viaje a Estados Unidos nos quedamos estuvimos bastante cerca en Oregón en el estado que queda justo al sur de Washington siguiendo la costa oeste en la ciudad de Portland pero hubiera estado bonito también rematar con con Seattle una ciudad muy espectacular aquí no podemos entrar aquí no hay nada en las no me jodas las maletas las podríamos mirar ¿no? en el capó nada 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 que mirar aquí aquí tampoco aquí ya nos vamos encontrando entiendo que si ya tantos coches que hemos pasado no hemos podido ver ninguno es que los coches directamente estoy perdiendo el tiempo mirándolos vale aquí ya ojo a ver que tenemos aquí anda un mapa tenemos la Noria un estadio el Soundview el hospital la torre de comunicaciones y televisión News Station Pinacle Theater el Jardín Botánico vale imagino que esto luego estaremos ahí metidos en la ciudad y y tendremos que reconocer alguno de esos edificios o sea que es de bastante utilidad el mapita por aquí no tenemos nada ah sí más cosas mira agua ¿tengo algo para poder fabricar? no, no no tengo nada botiquines más rápidos podría hacer esto lo tengo mejorado vamos a mejorar esto vale un mapita turístico bueno pues si no conocemos la ciudad algo es algo claro vale aviso de tráfico poner la radio en el 530 ahí un flash North Seattle o sea vamos a entrar por el norte no te fíes ahora vuelvo claro ahora vuelvo no nos vamos a encontrar ni un infectado por aquí que raro ¿no? pues parece que no ¿no? aquí hay ya ojo trespassers killed on sight hostia que pedazo de muro que hicieron aquí en la ciudad ¿no? madre mía chaval esto es una cuarentena con cojones premio tanto hacer el capullo por los coches entrando en zona monetizada autorizados a utilizar fuerza letal vale lo que pasa está en el que se está en el que se main gate lo ves sí aunque no sé cómo subir ahí lobo intrusos daos por puertos qué majos ahí hay unas escaleras y para llegar ahí habrá una forma de entrar espera vamos a meternos aquí primero ¿no? nada todo vacío joder cuando llegues a la puerta busca un soldado que se llama quiera diré que yo te envío dale el kilo y te dejará pasar al otro lado bueno mucha suerte es algo de algo de contrabando o algún tema de estos ¿no? nada eh ahí hay algo y ahí también ¿no? ah no es un rayo de sol se cuela por ahí vale pues un detalle meterse debajo de las cosas aquí que tenemos fedra etapas de infección infectados fase 1 el cordyceps se ha apoderado de las funciones motoras de la víctima rápidos y ágiles los infectados de fase 1 generalmente van en grupo no dejes que te rodeen el profesor utiliza el entorno para esconderse y embuscar a sus víctimas no les flanquean y atacan por detrás acércate con precaución y mantén los ojos bien abiertos infectados de fase 3 completamente ciego pero con un oído muy fino utiliza la ecolocalización la ecolocación 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 será ecolocalización para buscar a su presa mantén la distancia a los infectados en fase 3 se distinguen por sus feroces ataques y por ser extremadamente letales vamos los chasqueadores fase 4 extraña pero peligrosa evolución del infectado fase 3 increíblemente fuerte y capaz de lanzar proyectiles de ácido limítalos a menos que no hay otra alternativa esos que tiran proyectiles de ácido estaban en el 1 si no ahora que lo dices si que me suena patrol routes aquí también tenían sus patrullas organizadas y demás y aquí no tenemos nada más en ningún cajón ni tenemos ningún despachito por aquí accesorio ni nada vale lo que no he hecho es mirar allí debajo aquí debajo ahí mismo tenemos también algo interesante ¿no? pues no vale pues seguimos adelante esto ya está todo revisado voy a entrar por aquí ¿no? sí creo que son como una prisión pues venga va arriba vamos chiquilla yo vigilo mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado muy bien chiquilla joder pues no estamos aquí no estamos aquí cerquita del suelo esto es como para caernos una caída aquí estás jodido si ya se mate se mate mucho ojo ojo que ya estamos dentro estamos aquí en el downtown de Seattle aquí se va a ver aquí se va a ver bichidos ojo baraja de principiante trofeo ganado y esto celda cuando tu unidad tome la puerta abre la y coordina tengo la unidad de John tenemos topos listos en la línea de los refugiados no quiero ningún superviviente de Fedra cuando tengas el control de la zona ofrece entrada a la refugiada a cambiar al altar o al lobo larga sea tu supervivencia o sea los lobos llegaron aquí se saltaron se pasaron por el forro los controles gubernamentales y lo hicieron todo a pilla putos lobos ahí están las celdas aquellas bueno vale pues mira si aquí sacamos un trofeo significa que no que dan por hecho que esto te lo pasas bueno bajamos o no bajamos ahí estamos jambis por todas partes y aquí una puerta chapada bueno esto lo escalamos vamos con la polla nada que poner el pie ahí pero bueno aquí falta un cable vale como te enciendo vale pues puzzlecito de estos sencillos ahí está el cable tirado vamos a acojar de aquí algunas cositas prestadas main gate 0512 1382 1382 1382 1382 1383 vale son contraseñas de puertas ¿no? se le hicieron una operación importante y se adquiere que revestiremos los suministros que quedan en el centro de la ciudad coge la gasolina que hay en el garaje de los juzgados la cúpula y llévala al refugio de la base del serevena la base del serevena y gasolina en los juzgados vale maquinada vale 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 venga coge no puedo dejar el cable ah vale que tengo que ah vale perfecto toma chipazo ahora vienen zombies por allí o algo y vemos como se la comen todo va bien que ha sido eso he abierto esa puerta ahora a ver si abro esta bueno creemos en ti gracias vale eh esta puerta tiene ahí aquí viene el cable viene aquí a este puesto de control efectivamente vale hay que traerse la corriente aquí seguro vamos a registrar esto primero no hay ah mira aquí hay un cajón como todos vacío y por aquí parece que no tenemos nada vale entonces esto mira el cable viene aquí vale falta corriente vale llegará el cable este no esto va a haber que tirarlo madridito la botella eso es que viene alguna cosita seria ¿no? joder justillo pero llega venga venga para adentro ah bueno el código el código el código de main gate vamos a verlo el código aquí diario no diario no cojones códigos 0-5-1-2 0-5-1-2 0-5-1-2 vale ostias no va a llamar la atención el ruido que hemos hecho vale por allí no hay nada vale vale y ahora he encontrado una nota con unos códigos dice que hay un refugio de lobos en un lugar llamado base serevina 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 esto aquí va a haber que registrar cositas ¿no? esto está chapado todo esto está chapado también parece si chapado chapado el camión parece que infectados no hay tiene lógica están los muros y además estaban aquí tanto primero los de fedra como como los dichosos lobos esos pues entiendo que es normal que no hay infectados ahí está el serevina vale hay que llegar el código hay que ponerlo aquí vale vamos a buscar el código ¿qué puerta es esta? IS-2 IS-2 necesita energía pone espérate 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 necesita energía y el cablecito nos lleva a ese generador de ahí ¿y este generador qué le va a pasar? combustible acero vale combustible que estaba en los juzgados esos la cúpula no decía la nota algo así en la cúpula y aquí dentro un cajón damos una vuelta a ver que vemos venga aquí tenemos algo más seguro censo de CZ de ZC perdón de Seattle junio admitidos 23 estado 5 pulsado 10 julio admitido 17 bueno si vale genial sargento guard desde las reiteradas interrupciones de nuestra línea de suministros por parte de los lobos así como los ataques de infectados y plagas de esporas seguimos sin llegar a las cuotas semanales de distribución de comida que nadie entre en la ciudad hasta nueva orden para facilitar las cosas con la falta de comida y expulsión de criminales ahora todos los crímenes de clase 2 son motivo de expulsión teniente torres joder desde fuera se ve fácil claro debe ser una movida importante gestionar una cosa de estas fijaos como lo hicimos en el mundo real en realidad con la pandemia el auténtico desastre de gestión pues imaginado una pandemia pero de estas con zombies asesinos bueno van 43 minutos vamos a parar aquí vale vamos a parar aquí voy a hacer aquí un guardado y vamos a parar aquí porque esta misión se puede alargar bastante entonces bueno aunque cueste hacerlo en partes diferentes pues ya iré poniendo los distintos títulos vale capítulo muy tranquilo no nos hemos encontrado un solo enemigo un solo infectado ni un solo enemigo de ninguna facción simplemente ha sido pues eso para ir mostrándonos por donde va a ir por donde van los tiros en cuanto a la historia de la búsqueda de los asesinos de Joel vale la cúpula será aquello no lo sé tenemos que ir al juzgado bueno ya saltaremos por aquí e imagino que después de esto ya si vamos a empezar a tener más peligros así que me está encantando me está gustando mucho la historia es lo que comentaba respecto a a la primera entrega y a y a lo que estoy ya percibiendo en este hemos tenido un capítulo en el que no hemos hecho absolutamente nada todas han sido cinemáticas y andar hacia adelante y una chispa de exploración pero es que la historia es tan adictiva y está también contada y me gusta tanto que es que disfrutas es que podríamos estar viendo una película así que espero que la sensación vuestra sea la misma vale dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya para poder estar atento a esta serie y a otras y como siempre un placer estar con vosotros nos vemos en la próxima hasta luego chau chau